La historia es la misma. Día a día, semana a semana, mes a mes, familias de comunidades rurales sufren prolongados apagones que les originan cuantiosas pérdidas, tanto en su hogar como en su actividad productiva. Pero este clamor no parece escucharlo la autodenominada empresa de clase mundial. Las fallas y deficiencias en el suministro eléctrico afectan a todos los ámbitos de la vida. Por ende, en ejidos de José María Morelos, donde estos problemas son demasiado frecuentes, los usuarios externan su malestar por la pérdida que sufren, tanto en sus actividades productivas como en los hogares y comercios, patentizó Talia Mo. Últimamente siempre ha fallado, de hecho este año sembramos sandía y por falta de agua no rindió la sandía como debe de ser, ya que la corriente constante se va. Dos días, tres días sin luz estamos y mientras la cosecha, lo que tenemos en nuestro hogar, en el refri se echa a perder, como en las tiendas, salchichas, jamones, todo eso es pérdida total, porque con dos, tres días de corriente que no haya, ya se echan a perder las cosas. Manifestó que a lo largo del año, las pérdidas que sufren las familias de las zonas rurales son cuantiosas y no tienen forma de exigir a la Comisión Federal de Electricidad hacerse cargo de los daños que provoca, pero remarcó, la inconformidad y el enojo se sigue incubando en la propia población. Para Canal 10, informó Juan Ojeda.